A mí me llamaron, sí me ofrecieron para dar, porque bueno, acá también yo creo que se quería hacer un espacio de idiomas acá para aprovechar también el aula, los espacios, y se ve que estuvieron también viendo qué idiomas disponibles había, la cantidad de los hablantes y demás que había en el pueblo. ¿Por qué puede interesar aprender chino? Bueno, yo previamente al comienzo de clases hice una reunión informativa, hemos anunciado por Facebook, por demás redes sociales y otros medios que se iba a hacer una reunión previa, sobre todo para aclarar dudas, para conocer a la gente, a los interesados, y bueno, muchos me han planteado el tema de que China, ahora que se ha abierto tanto al mundo, también acá con Argentina, han crecido mucho los negocios, muchas familias orientales de China han venido también a invertir acá. Y bueno, esa es una de las grandes razones por las que han venido. Además también, como es el hecho de que, por lo mismo de que China se ha abierto y demás, también el idioma empieza un poquito, de a poco se empieza a conocer. Hay todo un mito en relación al aprendizaje de este idioma, tanto para lo que es escribir, como para lo que es leer o comunicarse y pronunciarlo. ¿Realmente esto es así? ¿Es complicado aprenderlo? Bueno, yo, sinceramente, yo lo trato como aprender un idioma normal, como cualquier idioma, como quien quiere aprender, obviamente sí, como quien aprende de cero un idioma, sí, no es lo mismo tal vez aprender inglés que uno por ahí ya lo tiene en la escuela o en alguna academia de chicos también han podido ir a aprenderlo. Acá es de cero, sí, y bueno, yo soy, o sea, para mí, lo básico que hay que hacer es sí es sentarse a practicar, a estudiarlo bien, con paciencia es que se aprende, porque yo también, el chino para mí es una lengua externa, sí, no es materno, entonces yo lo he aprendido en base también a mucha práctica, a estudios, bastante. ¿En cuánto tiempo? Y bueno, yo hace cinco años que estoy estudiando el idioma y ya el primer, segundo año, uno ya de a poco empieza, ya les cuesta por ahí tal vez arrancar un poquito, porque es distinto, muchos sí tienen miedo, yo lo veo también ahora que doy clases, pero además como alumna yo lo he visto, por eso es como que yo tengo esa parte de ver las dos partes, sí. ¿La parte de la simbología es quizás lo más complicado? Y quizás, tal vez sí sea bastante complicado, porque el idioma en sí, sí, la gramática y demás difiere bastante al español, si bien sí, pero es mucho más sencillo, los vocabularios, muchas cosas se pueden aprender por asociación, como yo trato de decirles a los chicos para también alentarlos, porque es gracioso por ahí las cosas, pero la escritura por ahí sí, porque es sumamente aislante, uno tiene que aprender a hablarlo primero, sí, porque uno no puede comprender qué es lo que dice un carácter, si no tiene la fonética detrás. ¿Es importante cuando uno aprende un idioma, por ejemplo, viajar a ese país para estar en contacto con la gente y comunicarse? Y yo creo que sí, que es importante y que además es muy lindo y yo creo que mucha gente, los que estudian un idioma, siempre les gustaría tal vez viajar, además uno al viajar también se desconecta, a ver, se desconecta digo como indirectamente, porque uno todo el tiempo en el extranjero tiene que hablar ese mismo idioma, pero además de estudiarlo o de sentir que hay que estudiar, porque hay que estudiar, uno aprende en culturas, en comidas, en excursiones, sí, que ven algún edificio, algo famoso, y que todo eso también enriquece, sí, que no es solamente aprender el idioma porque sí. ¿En qué horarios y qué días están trabajando, digamos, aquí en este espacio? Bueno, tenemos los jueves dos comisiones, una a la tarde, de una y cuarto a tres menos cuartos, sí, todos duran una hora y media, y después tenemos a la noche, de ocho de la noche a nueve y media. ¿Y en cuánto tiempo se aprende? Y bueno, yo creo que eso, o sea, nosotros estamos haciendo un formato academia, sí, uno viene, cada año sí, digamos, se aprenden las unidades propuestas, las que se tienen planificadas, bueno, con alguna que otra por ahí un poco de diferencias de acuerdo al nivel de aprendizaje, a la forma, ¿no? Eso es completamente, eso se ve en el momento. Pero más o menos uno tiene pensado decir, bueno, hasta diciembre podemos ver tal cosa, el año siguiente vemos otras, y bueno, yo creo que el aprendizaje, uno, el idioma, yo todavía hace cinco años que lo estudio, y los sigo yendo a estudiar a Santa Fe, yo voy allá, y nosotros decimos, estamos por terminar el quinto año, después tenemos un año más, y ahí terminaría lo que es allá, y la verdad que nosotros siempre decimos de hacer algo de conversación también, porque, bueno, el idioma yo creo que el que no es materno se debe practicar toda la vida, ¿no? Se tiene que aprender y hablar, porque todos los días uno descubre algo nuevo, y además, si no se practica también se pierde un poco.